Tal y como yo te dije aquí, esta gente en qué avión van a viajar si esta gente no tienen aviones. Si esta gente no tiene un solo aparato volador que aguante volar más allá de las 12 millas. Esto eso es una porquería, una cacharrera vieja. Bueno, mira Canel. Viajando a Rusia con escalas, con otros países que va a visitar. Estuvo por Argelia también. Mendigando, ya tú sabes. ¿Ves? Estos son los países con los que Cuba tiene una deuda. Escúcheme bien lo que está pasando aquí. Una deuda mucho menor que la que tienen con Europa. Y entonces están tratando de liquidar, solucionar, hacer un pacto que les perdonen esas deudas para cuando Europa en enero le corte el agua y la luz, ellos tener a otros lugarcitos donde virarse. En eso anda este pedigüeño, este mendigo. En eso anda, ojaineteando. Vaya, lo que lo enseñó el comunismo es lo que están haciendo por el mundo entero. Y mira, cubano que me ves, que no tienes luz porque no hay combustible, porque el bloqueo, porque qué malos son, porque los americanos. ¿Con qué tú crees que Canel está pagando ese avión? Porque se lo pueden haber prestado, pero tantas veces prestado no creo. Porque además para aterrizar en los aeropuertos, para despegar de los aeropuertos, para mantener el avión en un aeropuerto, hay que pagar. Y entonces, mis amores, pregunto yo que lo pregunto todo. Díganme, mira, este es el vuelo. ¿Es de Venezuela? Claro, sí, definitivamente. Venezuela es el único país que le puede prestar algo a esta gentuza. Y lo más lindo es, terminó de hablar con Mendrala y salió corriendo para casa de Putin. Me imagino que es para decirle a Putin, no, no, no te hemos traicionado. No me retires lo que me dijiste que me ibas a dar. No me retires la palabra. No me retires, no me retires. Y como funcionan los demócratas, no dudo yo que también pueda llevar un mensaje. ¿Te acuerdas que el Papa traía mensaje de un lugar a otro? ¿Tú no te acuerdas? Bueno, pues, fácilmente este tipo puede estar llevando un mensaje a Putin de la administración Biden. Puede que no, puede que sí. Porque, ¿qué sentido tiene? No ha salido de Cuba todavía. La administración, la delegación de alto rango. Y ya este hombre está despegando. Y frente a la cara de Mendrala están deteniendo a la gente, burlándose de todo, respeto de todo. Pero, ¿y esto qué cosa es, caballero? Pero, qué vergüenza. Pero, qué burla al mundo entero. Qué burla a los luchadores de los derechos humanos. Qué burla a los familiares de la gente que sufre en cárceles. Qué burla a las víctimas de las dictaduras que se están muriendo en las mazmorras. Qué burla. Qué vergüenza. De verdad. Yo por eso es que me alegré tanto hoy al ver la derrota de Pelosi. Por eso ha sido un día maravilloso el ver derrota.